¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tamita está camuflada y muy muy abrigadita Buenos días ¿Cuándo durmieron? Estos que están aquí viendo Me despertaron toda la noche Haciendo puras tonteras La única que se porta bien es la tama Esta mañana vino mi amiga Jona A hacerse un deep dive morado en el pelo Que espero ya se haya tomado una foto Y pueda aparecer por aquí Y encargué estos stickers a modo de trueque Me encanta el empaque Es que bacán que el papel sea grueso Porque así no se dobla nada Vamos a revisar Oh, miren Este nuevo freebie de Papercat Gracias por comprar en Papercat Y son todos stickers Incluso eso Que holgan Aquí tienes algunos de mis stickers favoritos Espero te gusten ¡Qué lindos! Me encantan Miren, la Jona como Soy una compradora compulsiva de Aliexpress Y ella lo sabe Me puso de yapa Estos stickers O Aliexpress Encargué estos Que son para cuando tengo que tomar remedios O darle remedios a los gatitos O ir al doctor Que tengo una hora para la próxima semana Uso estos para recordarlo en mi planner Estos stickers los uso para la vista mensual de mi planner Y marco los días que voy a subir un video Así más o menos sé cuántos videos subí en el mes Y se ven como destruidos Para que no estén muy juntos o muy separados Estos stickers son para ir al dentista Tengo que ir pero Estoy posponiéndolo A modo de entusiasmo Encargué estos para pedir hora Y poner un sticker de dientecito en mi planner Estos stickers son muy útiles para botar la basura Yo tengo que organizarme en general Porque la basura tengo que sacarla a la calle Y estos que están muy ad hoc a la fecha Y son para cuando uno está enfermo Puede poner un sticker kawaii Para sentirse un poco mejor Muchas gracias Jona Me encantan Me encantan estos stickers Aparte son todos mate Eso es bacán ¡Buenos días! El día de hoy es especial Porque hoy día no voy a trabajar Oh, ya digo mi mamá Hoy día no voy a trabajar Y voy a tocar con los Denver En la inauguración del festival Chile Monos Tenemos ensayo, pruebas sonido Y no voy a poder trabajar Ahora en la mañana voy a salir con mi mamá Tenemos que ir a buscar unos lentes en el centro Porque la semana pasada El miércoles pasado Ellas también se mandó a hacer los lentes Pero sus lentes eran un poco más complicados Porque se demoraban una semana Y justo hoy día hay marcha Entonces estamos viendo cómo lo vamos a hacer para ir Después queremos ir al mall Pasa que hoy día es el día del fan Y hay 40% de descuento en ropa en almacenes París O sea, París Eso significa ropa top shop con 40% de descuento Lo que es bastante interesante Siempre necesito comprar vestidos para tocar Todo indica que tengo ensayo con los Denver A las 2 Entonces hay que hacer todo muy flash Y ya son las 10.11 Y tengo que salir ahora Así que chau ¿Qué pasa Maruchan? Bueno, fuimos al centro Y fue un desastre Porque no había cómo pasar Y yo había pensado en eso Pero Bueno, lo intentamos Así que ahora viene a buscar Miss Chelo Porque vamos a ir a Costanera Y después ya No vuelvo a mi casa Chau gatitos Pórtense muy bien Chau Estamos ya en el Costanera Center Y vamos a ir a París Para ver si queda ropa de mi talla En top shop No fue mal en top shop también La vida no nos quiere Al final me compré algunas cosas en H&M Y ahora Siendo casi las 12 Vamos a ir a Daniel's Bakery Porque tengo que almorzar Para estar las 2 ensayando por los Denver Siempre pedimos lo mismo Así que ahora pedimos cosas distintas Estos son macarones con queso Mi mamá pidió un sándwich Que se llama fresco Que viene con una ensaladita Y una sopa de zapallo Con muchas semillas de zapallo Que rico Este es un carrot cake O torta de zanahoria Que compartiremos con mi mamá Si tiene un dibujito ahí Se puso a beber rígido Y tenemos que subir Caleta de instrumentos al auto Tenimos un VRXL Hemos llegado al GAM Oh, chilemonos Y tenemos que subir Subtitulado por VillaverЕН Ya probamos sonido y ahora vamos a ir a la casa de la María Cerora antes de tocar Espero que no nos quedemos atrapados aquí Ya tomamos 11 y ahora vamos de vuelta al GAM para cambiarnos de ropa Igual ya dejó llover Estamos listos para tocar y está la Fanny haciendo un show Y está la María ahí No alcancé a grabarlo Nos toca Oh no Oh ya Oye, cinco minutos tocando Ya cambié de ropa y vamos a ir a ver el Cortos Y después ir al cóctel Empezó el cóctel Está la Fanny con el Milton Y Gonzalo Así que tenemos un completo falso del dominó Se viene carne No, un italiano falso No es tan largo Bueno Esto incluye una galleta de la suerte Vamos a ver qué sale Va a causar Lo que sale ¿Va a causar? ¿Va a causar? ¿Va a causar? ¡Hola! Volví ¿Cómo se portaron? Estoy muy cansada, niños Nos dieron unos merchandising de Chile Monos Esta es una mochila Y vamos a ver qué hay adentro Está este catálogo Que dice las actividades que van a ver Tengo muchas ganas de poner atención Para ver si voy a algo Porque me dieron la credencial Para que pudiera ir cuando yo quisiera ¡Mira el oso! Esta es una revista Solo monos Está muy bonita Está bacán Ahí está Mi historia de un nuevo oso Qué bacán Y este es el calendario del festival Es el quinto festival de animación que se hace Me gustó mucho el evento Estaba muy bonito Lo pasamos bien Salió súper bien la tocata Estábamos súper contentos Está bacán este catálogo Salen todos los cortos que van a mostrar Y las competencias Y la gente internacional que viene invitados ¡Ah! Viene un póster Vamos a verlos Son dos pósteres Está un poco difícil sujetarlo Pero es el cartel oficial del festival Y este otro Que es de un papel un poquitito más delgado Está muy bonito La primera Dice la primera Qué raro ¿Por qué hice eso? La primera película chilena de dibujos animados ¡Guau! Por fin el cine nacional nos muestra La primera película de dibujos animados ¡Qué bacán! Muchas gracias por los regalitos Bueno, olvidé explicar el contexto Porque se me olvida que hay gente nueva Suscriptora Que muchas gracias por suscribirse Para los que no saben Yo fui la que tocó chelo En el corto ganador del Oscar Que se llama Historia de un oso Esta es la primera vez que musicalizamos en vivo el cortometraje Nos aprendimos las entradas exactas de la música Salí súper bien hoy día Estuvo muy bacán El evento estuvo muy bonito Estuvo muy bacán Y ahora estoy súper cansada Salí a las 10 de la mañana Y recién volví Siendo a las 10 y media de la noche Buenos días, gatitos ¿Cómo durmieron? Yo dormí bacán ¿Qué pasó, Tamita? ¿Por qué tienen los bracitos cruzados? Ha terminado mi jornada de trabajo hoy día Miren lo que me trajeron ¡Tcharán! En realidad, esto lo hicieron aquí en mi casa Mientras le cortaba el pelo A la mamá de la talentosa niña que hizo ese dibujo Que es un retrato, claramente esto Además, su madre me trajo un pequeño obsequio Tiene una marca de cosmética natural que se llama Peu-Mellén Vamos a ver qué hay No he abierto este regalo Pasó que cuando edité el video Me di cuenta que toda esta parte de revisar el regalo Lo grabé con el dedo puesto en el micrófono Se escuchaba como la profesora de Charlie Brown Así que vamos a hacerlo de nuevo Para empezar, tenemos este bálsamo de labios Que huele delicioso a mantequilla de cacao De demasiados recuerdos de mi infancia Es bacán, me encanta Lo voy a empezar a usar ahora Y el envase es muy lindo Me encanta que sea rosado Y además, venía un hermoso saquito Dentro de este saquito guardé esto Que dice los ingredientes del jabón Es todo natural Se puede usar en el cuerpo y en el rostro Está todo muy bonito hecho El jabón es precioso Y huele increíble Encuentro muy lindo el trabajo que hace Karen Está todo muy cuidado Vienen en un saquito de tela Con las etiquetas muy bonitas Todo con su marca Y acá está el contacto Ella se llama Karen Morales También es terapeuta floral Y ahí sale la red social de Facebook Pemoyen Cosmética Natural Muchísimas gracias Karen Me encantó tu regalo Y también me encantó el dibujo que hizo tu hija Muchas gracias Buenos días Buenos días viernes Y ya empiezo a trabajar Son las dos y medio Estoy muerta Me quiero matar Tengo mucho cansancio Y acabo de terminar de trabajar Son las nueve Y ahora tengo que ir a casa a una amiga Porque está de cumpleaños Y voy a ir a cenar a su casa Así que tengo que imprimir las cosas Y salir Voy a arreglar muy rápido Yay Factory reset a mi teclado ¿Quién fuera gatito? Hay mucha actividad hoy día en el parque Una onda del parkour A ver, observemos esa vuelta para atrás Oh, bye Oh, qué miedo Me salió Hoy día me desperté súper temprano Porque tenía que cargar unos sonidos en mi teclado Y no me funcionó Así que le hice un factory reset Después actualizé el sistema operativo al teclado Y tampoco funcionó Lo que pasa es que hoy día aparten Los ensayos para el lanzamiento del disco nuevo de Alex & Bunten Yo voy a estar tocando en su banda Así que Parten el día los ensayos Y tenía que llevar los sonidos en mi teclado Y no voy a poder Entonces voy a tener que ir antes A escuchar los sonidos con el Alex Y decidir cuáles vamos a usar Y eso estoy Ordenando los bolsos Obviamente Mis cables van en mi bolso de calaveritas Pero veamos qué pasa en el ensayo Bueno Y tampoco voy a poder almorzar Porque ya voy a tener que irme Estoy súper contenta de tocar la banda del Alex Y quiero puro tocar Y aprender a mis partes luego Saber qué tengo que estudiar Y eso ¿Está buen karaoke? Estoy acostada Porque hoy día estuve enseñando Salí un cuarto para las dos de mi casa Volví a las nueve Enseñamos mucho Tengo hartas cosas que estudiar Y estoy muy contenta Porque me gustan mucho los temas nuevos del disco del Alex Me pone muy contenta a tocar en esa banda Creo que va a salir muy bacán el show Somos caleta de músicos Tocamos casi todo Entonces es muy muy bacán Estoy descansando ahora Porque a las doce me va a pasar a buscar mi pololo Porque él va a tocar en el cine de Artalamea Con los Denver Y voy a ir a verlo No sé si escuchan Pero sigue cantando Amy Wynos Oli Estoy lista para salir Alcancé a descansar un poco No pude dormir Pero ya me van a pasar a buscar Y vamos a ir a este show A ver qué tal Está todo Van a ver varios amigos Así que yo creo que va a estar entretenido Demasiadas papas Nos trajimos las papitas para acá Porque ya va a empezar la tocata ¡Gracias! 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 ¡Ah! Ya está Nutella comiendo su comida light Una vez más en el costanero Center Vinimos a almorzar en la noche y yo pedí lo que siempre pedido Ravioles de ricota con nueces y salsa, cuatro quesos ¡Holi! ¡¿Cómo se portaron? Tiene muy buena nariz, no me gusta Voy a ir a la casa de mi pololo a ver Game of Thrones Así que supongo que esto es como Ya el fin del vlog ¿También te querés decir algo? Parece que no La mitad es melancólica Así que eso, espero que les haya gustado el video de esta semana Si les gustó denle like y pueden suscribirse al canal Si quieren para estar atentos A los nuevos videos que voy a estar subiendo esta semana Que estén muy bien, chao Y es el rojo perfecto Es mi rojo favorito